Cada día, día a día, es como volver a renacer en la confianza, en esa confianza que tiene que estar presente para poder caminar todos los días, para poder llevar adelante esa semilla interior que tenemos dentro nuestro, porque todos tenemos algo bueno y Cristo lo sabe, por eso siempre nos rescata, siempre nos bendice, siempre nos acompaña, siempre nos guía, siempre nos da una nueva oportunidad. Entonces, esa confianza para mí en Cristo es total, absoluta, es siempre, es en las buenas, en las malas, es siempre esa confianza. Solo que bueno, a veces es un poco más cercana a Él, a veces es como sentirlo y es como, no sé, es como saber que Él está ahí presente, que Él está aquí y que está ahí con nosotros, ¿no? A veces llega a través de un hermano, a veces llega a través de un arcoíris, a veces llega a través de una tristeza, a veces llega a través de los abrazos de los niños, de la sonrisa, y bueno, pero está siempre, entonces yo confío en encontrarlo siempre, siempre, siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros, cuando nos conocimos, estábamos viajando y por esas circunstancias de la vida, llegamos a la montaña, me acuerdo que en ese momento hacíamos las oraciones de señas y fue muy lindo porque conocimos a Jesús estando en medio de la naturaleza, en medio de bosques naturales, así, ¿no? Con el agua del río corriendo. De estar viviendo en la ciudad, de repente, así, en pocos meses estábamos en medio de la naturaleza, ¿no? Cuando conocimos a Jesús Esenio, fue conocerlo desde un lado más cercano, así, muy simple, como muy en conexión con la tierra, con los elementos, con el aire, con el agua, y él hablaba en los libros de la madre terrenal, y nosotros siempre lo sentimos así, como que la tierra era nuestra madre, ¿no? Y ver cómo Él curaba con arcilla, con barro, los ojos de los enfermos, cómo Él hacía sanaciones, con medicinas naturales, ¿no? Para nosotros fue así muy simple, pero muy revelador, así, muy misterioso, de poder confiar en la naturaleza como parte de Dios, como una parte muy importante de Dios. Para nosotros fue muy importante en ese momento. Y aparte, como muy cercano, ¿no? Cristo partiendo el pan con las manos, con sus hermanos, lavándole los pies, como en una barca, durmiendo en una montaña, haciendo oraciones abajo de los árboles. Para nosotros eso era Jesús. Y lo encontramos, realmente lo encontramos en todo ese contexto, ¿no? Y tuvimos un acercamiento muy fuerte así con Él, muy fuerte. Entonces, desde que nosotros contraímos ese sacramento, ¿no? De casarnos, ahí, bueno, ahí llegó Ágades, que es nuestra primera hija. Y ahí, bueno, se conformó la familia, ¿no? Y, bueno, la historia de Ágades es bien bonita porque ella vino a formar esa familia, ¿no? Y de Cristo. Ella es una niña muy especial, muy linda. Y cuando ella nació, me recuerdo que en el parto nos acompañó una señora que era muy amiga de nosotros. Y esa señora, cuando vino al momento del parto, trajo una virgencita, así de este tamañito, chiquita. Una virgencita de Catamarca, me acuerdo. Y un rosario. Y ella se sentó y se puso a rosar el rosario mientras yo estaba ahí con las contracciones. Y me acuerdo que fue bien importante. Yo en ese momento no le presté mucha atención a ese hecho. Pero María estuvo ahí. Y ahora me recuerdo que ella en unos mensajes dice que ella está en todos los nacimientos, presente. Y es verdad. Ella estuvo siempre. Con Agades, sin que nosotros nos demos cuenta, hasta muchos años después, con Agades llegó María. Y con Jonás, sin que nos demos cuenta también, llegó San José. Y después con Airampo, porque fue después de que ella quedó embarazada de Airampo, que llegó Las Partillas de Trigueriño. Con Airampo llegó Trigueriño a envolver todo ese círculo. Y a cerrar todo. Los mensajeros divinos, los tres corazones y la instrucción. Y bueno, leyendo varios libros de Trigueriño, nos empezó a interesar mucho. Como que retomamos esa enseñanza. Y entonces yo le dije a mi hermano si nos podía mandar más libros de Trigueriño. Y él se apareció un día con un pendrive con Las Partillas de Trigueriño. Que hasta ese momento nosotros no sabíamos, ¿no? Que Trigueriño daba partillas, ni habíamos escuchado su voz nunca. Entonces lo empezamos a escuchar. Y fue así como una revelación, ¿no? Porque escuchar la voz de José fue como la voz de un padre. Y fue algo así muy lindo, muy bello. Las personas que están en Figueira como familia pueden se ofrecer para preparar para que pueda acontecer un día a familia universal. En la familia universal, lo que nos representamos, esto va a depender de nuestra intención de nos universalizar. Entonces, estos núcleos de familia son una puerta abierta, son un portal para que nos veamos experimentando estas cosas, para que nos veamos buscando estas cosas y, eventualmente, nos veamos comenzando a vivir estas cosas. Y nosotros, si tuvimos la misma intención, podemos estar en este trabajo internamente e interiormente, ¿no? Basta que a gente se oferte para participar. Empezamos a sentir realmente, de forma muy natural, como todo lo que él decía era muy cierto para nosotros. Y escuchándolo a él, de repente, un día, en una partilha, empezamos a escuchar que hablaba de San José y de los mensajes, de los mensajes de María. Entonces dijimos, ¿qué es esto, no? Y fuimos a buscar a internet, empezamos a buscar en internet la página Mensajeros Divinos y ahí empezamos a encontrar los mensajes de San José y de María. Y los empezamos a leer. Y a partir de ahí fue todo como una gran revelación, porque los mensajes de San José y de María empezaron a abrirnos otro panorama, ¿no? Abrirnos otra cosa. Así empezamos a descubrir así ese mensaje simple, el mensaje certero, así, ¿no? Fue como algo muy certero para nosotros, ¿no? Entonces, cuando escuchamos los mensajes de San José, que ahí ya teníamos, estaba embarazada nuestro tercer hijo, como que la familia era, se tornó más sagrada para nosotros. Nosotros nunca habíamos asistido a una aparición, no habíamos más que leído los mensajes y, bueno, en un momento yo viajo para Buenos Aires en octubre del 2018 a visitar a mis papás. Y cuando llego a Buenos Aires entro a la página de Mensajeros Divinos y me entero, oh, Maratón de la Divina Misericordia en Buenos Aires. Y, bueno, no me podía creer. Digo, estoy acá y tengo la posibilidad de asistir por primera vez, ¿no? Nunca habíamos visto una aparición, ni siquiera por internet repetida, solo los mensajes. Y entonces la llamo a Casandra por teléfono y le digo, me voy a quedar unos días más en Buenos Aires porque está la Maratón. Y, bueno, para mí fue ese momento muy especial porque estando ahí y, bueno, orando las cuentas, sintiendo la energía de toda la gente, ¿no? Ese momento, la primera vez es como muy especial porque me sentí muy, muy conectado. Y, bueno, en ese momento me acuerdo que, no me acuerdo bien cómo fue, pero en un momento Fray Elías habló de mirarlo a Cristo y observé su imagen así, ¿no? Y eran los ojos de Cristo así. En ese momento sentí como entraba así, como Él me miraba y entraba así, entraba en el interior, ¿no? Fue como conocer el Cristo interior. En ese momento me quedó más claro, ¿no? Lo que es el Cristo interior, ¿no? Fue como que se unía todo, ¿no? Todo lo que habíamos vivido con Él, con Cristo desde el principio, ¿no? Y esa Maratón sí fue una sensación única, así, ¿no? Fue una sensación muy especial. Cuando nos llegó el regalo de Lorandio y tenerlo entre las manos así fue muy fuerte, muy impactante para nosotros. Y sí, empezamos a hacerla y de repente veíamos que se generaba paz a nuestro alrededor y nuestros hijos empezaron a hacerla con nosotros, o sea, y nuestra vida empezó a acomodarse en los horarios según las oraciones, según el terzo. Era como que nuestro día a día dependía del terzo de la coronilla, por ejemplo, ¿no? Como la base del día y a partir de ahí hacíamos todas las cosas, ¿no? El almuerzo un poquito antes, el día. La primera vez que agarramos un rosario con nuestras manos fue así muy fuerte, así, muy... como que nos cambió todo, ¿no? Porque empezamos, me acuerdo que empezamos a hacer el rosario y nos equilibró mucho, verdaderamente nos equilibró mucho en la pareja, en la familia, para con nuestros hijos, ¿no? Fue así, fue así un equilibrio total, así. Yo te amo, Jesús Yo te amo, Jesús Y así fue que se fue dando todo, que bueno, fue muy mágico todo. Así como fuimos guiados, fuimos llevados. Las cosas se presentaban así como que, ¡pap! Llegamos a Erx, en Argentina, ahí en Córdoba. Y cuando llegamos ahí, primero fue Fernando con mi hija, Ágades. Que Ágades volvió así radiante, así que quería vivir en Erx. Y yo no conocía todavía y yo decía, ¿cómo es Erx? Bueno, cuando fuimos a conocer toda la familia, fue realmente así. Y sentimos esa hermandad. Y lo que más sentimos en las comunidades, que fue lo que más así nos desestructuró, fue sentir a María. Eso fue para nosotros así como, ¡fá! El broche de oro, así como que María es como eso, ¿no? La madre así que recibe. Y nos abrió las puertas a la comunidad, ¿no? A la fraternidad y bueno, eso fue así. Ahora se junta todo, ¿no? Porque aquí está la naturaleza, está el trabajo en la agrofloresta, que está la recuperación de los alimentos sanos, del alimento puro, del alimento del futuro, ¿no? Con el trabajo con los hermanos, con los hermanos que estamos aquí en la comunidad, viviendo todos los días, más los hermanos que llegan, ¿no? Que también traen sus enseñanzas, ¿no? Y bueno, lo que nosotros imaginamos y nuestra fe así para el futuro es eso, ¿no? Una vida en unidad, en unidad entre nosotros, con los reinos menores. Nosotros siempre sentimos la familia universal, desde que hemos estado juntos y cuando los chicos empezaron a crecer, siempre compartimos con otros hermanos, siempre buscamos la vida en comunidad y siempre sentimos que la familia sola, apartada, es como que le faltaba algo, ¿no? Y ahora aquí estamos viviendo eso que siempre buscábamos, ¿no? La familia universal, que nuestros hijos son nuestros hijos, pero tienen la libertad de relacionarse con otra hermana, con una persona mayor que puede ser su abuela, sin ser su abuela de sangre, ¿no? Como que todos somos hermanos, ¿no? Y eso lo estamos viviendo ahora y es lo que siempre habíamos buscado, ¿no? Que nuestros hijos no se sientan solos, que están con nosotros, sino una familia universal, ¿no? Que eso es lo que sentimos que va a ser la nueva tierra, ¿no? La lengua que entendemos es el amor, el cuerpo que tenemos que asumir. La lengua que entendemos es el amor, el cuerpo que tenemos que asumir.